¡Suscríbete al canal! Y aunque el cantante se encontraba recluido en su mansión no faltó quien comenzó a pensar sobre el estado de salud del cantante. El cantante se encontraban en su mansión, y no permitía que la prensa lo entrevistara o siquiera lo viera. Solo sus amigos más cercanos podían verle. Sería inútil tirarlo, porque, tengo que llevarlo la mañana. El 24 de noviembre Elton John y Dave Clark, dos de sus amigos más cercanos, acudieron a su mansión para verlo, pero Mercury se encontraba inconsciente y ya no respondía a ningún estímulo. Pocas horas después fallecería en compañía de Jim Hatton, su novio. Con la muerte de Freddy el mundo completo se volcó ante la noticia que conmovió a los fanáticos, y a todo aquel que en algún momento había escuchado su música. Freddy Mercury quiso que en su funeral se escucharan algunas canciones, entre ellas Barcelona, que interpretó junto a Montserrat Caballé.